Saludando a todos en Chara, saludando a todo su público, saludando a todos sus invitados. ¡Qué bonito señores! ¡Y así venimos invitando! ¡Vamos a las chingas! ¡Ale, a la luz! ¡Bailando! ¡Ale, a la luz! ¡Vanta, vanta, vanta! ¡Qué felicidad por día! ¡Basmin! ¡Y arriba a Yucati! Y a ver todo el público, acompañemos Nos ponemos de pie Y respetamos A nuestro director de Bogotá y Bogotá Y a ver todo el público Y a ver todo el público, acompañemos Nos ponemos de pie Y respetamos A nuestro director de Bogotá y Bogotá Deluxe Studio Deluxe Studio Deluxe Studio Deluxe Studio Así es Y nos vamos a bajar Con la banda y la banda Y a más adelante De la banda y 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy se levanta la primerísima! ¡Adriadina docín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!